Hola, hola, Sagitarianos, aquí Tariana del Zodiaco, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vengo por aquí con el mensaje para ustedes para el mes de septiembre, entonces vamos a empezar. Aquí te sale el Arcángel Miguel diciéndote que inicias este nuevo mes con nuevas energías, listo, lista para abrir nuevos ciclos, nuevas cosas que vienen para ti. Y entonces que te abras a recibir esas nuevas oportunidades, esos nuevos momentos que la vida te trae en este mes. Por aquí el Arcángel Gabriel te dice que para que vivas a plenitud, como esas nuevas cosas que llegan para ti, necesitas soltar tantas cargas que a veces te impones, esa necesidad de que todo el mundo esté bien que las sueltes, pero lo que aquí te está diciendo el Arcángel Gabriel es que tú ya has venido en ese proceso de soltar responsabilidad, de saber que la felicidad de las demás personas no depende de ti, que lo único que depende de ti es tu propia felicidad, y que también has aprendido que de igual forma tu felicidad no depende de otras personas, listo, entonces, como que es como esa felicitación, ese aplauso que te da, digámoslo así, el Arcángel Gabriel, porque quiere reconocerte que has venido haciendo tu trabajo de irte liberando, aquí el Arcángel Uriel te habla de que, a pesar de que puedas vivir o pasar por situaciones que no sean las más agradables para ti, que sigas en ese proceso de crecimiento, de evolución espiritual, y no dejes que esas circunstancias apaguen tu luz, o te cuestionen acerca de tu verdadero ser. El Arcángel Uriel también te habla de que todo en la vida depende de cómo lo veamos, que si siempre es las cosas como algo negativo, que si estás en la queja, en el reproche, pues eso va a ser lo que vas a construir, este mes y toda tu vida. Pero que si cambias esas actitudes y empiezas a ver detrás de cada situación qué propósito hay, qué aprendizaje, a ver las cosas siempre como una oportunidad, desde ese nivel de conciencia, las cosas que van llegando a tu vida cada vez van a ser más armoniosas, y cada vez te van a ayudar a ser más consciente. Y de eso te habla aquí el Arcángel Metatrón, que tú estás en un proceso de evolución de tu alma, que no eres la misma persona de hace unos meses, de hecho, porque vienes en un cambio y en una evolución mucho más acelerada en este momento de tu vida, entonces que no es momento de parar. Listo, que sigas en ese proceso, que llega un mes para vivir toda la pasión, para hacer lo que realmente te gusta, te mueve, que dejes de preocuparte tanto por lo que van a decir las otras personas, que te atrevas a vivir lo que tú quieres. Listo. Y por acá, para finalizar, el Arcángel Salkiel te habla de que confíes en tu intuición, porque tienes una intuición muy clara, y tú lo sabes, cuando tú dices, esto me suena, esto es por aquí, así es. Y cuando algo te dice, no, eso por aquí no es, algo como que te hace ruido interno, también te has dado cuenta que por ahí no es. Listo. Entonces confía mucho en tu intuición. Te lo dice el Arcángel Salkiel. Bueno, ahora voy con este oráculo que les quiero presentar, porque es primera vez que lo leo aquí en este canal, para estas lecturas de los signos. Yo estos los utilizo hace un año más o menos, o más, en mis lecturas personalizadas, y me ha parecido una maravilla, porque yo saco al final con qué Arcángel o Arcangelina va a trabajar, la persona que está consultando, y siempre la lectura que hago conecta súper con el Arcángel o Arcangelina que van a trabajar. Y justamente ahorita están en promoción, en una oferta, las creadoras de este oráculo, que son unas amigas muy queridas, y si lo compras adicional, te van a dar este libro de los 72 consejeros o Ángeles de la Cábala, que es maravilloso. Aquí te dejo la información, el envío es totalmente gratis a cualquier parte del país, y aquí te voy a enseñar cómo usarlo. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver con qué Arcángel o Arcangelina vas a trabajar, y cuando yo digo Arcángel o Arcangelina, me refiero a la energía masculina y femenina de cada rayo, ¿cierto? Si no lo sabes... Ay, ya salió. Rafael. Entonces, mientras estoy contando. Entonces, si no lo sabías, cada Arcángel pertenece a un rayo, ¿cierto? Que son como los del arco iris. Entonces, hay violeta, azul, blanco, y cada rayo tiene, como todo en el universo, polaridad femenina y masculina, y las Arcangelinas son precisamente la polaridad femenina de ese rayo. Entonces, por ejemplo, la energía femenina del rayo verde del Arcángel Rafael es la Madre María. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué te dice el Arcángel Rafael. Yo en mis consultas, lo que les sugiero a las personas es que cierren los ojos para que conecten bien con la energía del Arcángel Rafael. Entonces, si quieres, cierra los ojos, respira suave y profundamente, mientras inhalas, vas a visualizar una luz verde esmeralda muy brillante entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, y cuando exhalas, botas todo lo que no te sirve, lo que ya no te corresponde en estos momentos, vuelves, inhalas esa luz verde esmeralda, exhalas y exhalas liberándote de toda preocupación, miedo, angustia que traigas y vuelves, inhalas esa luz verde, llenándote de paz y amor, y exhalas ya para relajarte completamente y si quieres dejar los ojitos cerrados que te voy a leer el mensaje del Arcángel Rafael. Él te dice, Acompaño a todo aquel o aquella que posee una verdadera vocación. Es por eso que estoy aquí a tu lado y derramo en ti sentimientos de fe, amor, constancia e inspiración. Quiero que me pidas lo que sea necesario para asistirte en tus misiones. Sé que has dedicado tus energías para servir a la vida. Llámame, pídeme, estoy aquí, asistiré a curarte, a darte constancia para cumplir con tus tareas. Recuerda que allí donde está tu atención, allí estás tú. Donde está tu atención, en eso te conviertes. Eres un ser humano que desea avanzar en actuación consciente. Es ahí donde debes trabajar, en el poder controlado de tu atención. Conságrate diariamente en entender, controlar y materializar el poder que Dios puso en ti. Si tus ojos ven inequidad, perdona tu transgresión a la ley del amor. Pídeme a mí para que tus ojos solo vean perfección. Si escuchas chismes y murmuraciones, Si tu cuerpo vibra en la impaciencia y dejas brotar la ira, Si tus labios pronuncian palabras ofensivas, Di Padre, perdóname, el mal uso de tu energía. Concéntrate. No se llega a la perfección en un solo día. Todo lo que deseas, si está en tu plan divino, lo puedes cumplir. Curación, precipitación, libertad económica, eterna juventud, O la restauración de cualquier órgano físico. No importa lo que sea, es posible. Solo te pido que creas en el poder que tienes, porque eres un verdadero humano ascendido. Y la oración dice, Amado Arcángel Rafael, consagro mi vida en este día y me abro al poder que Dios puso en mí. Te pido que me asistas para que mis sentimientos se mantengan en calma, Amorosos, bondadosos, dispuestos a ayudar y ser feliz. Te pido para que mis ojos no vean, sino perfección. Que mis oídos no escuchen, sino perfección. Que mis labios no hablen, sino perfección. Que mis manos sanen y bendigan. Que mis pies dejen huella de bien y mi cuerpo sea fuerte y dispuesto a ser un instrumento de perfección. Gracias por estar aquí y recibir mi oración. Bueno, y ahora te voy a decir el decreto. Que ese lo puedes escribir para que lo tengas ahí en el espejo, en el escritorio, en tu agenda y lo puedas hacer muchas veces en el día. El decreto dice, poderosa presencia yo soy. Decreto la perfección de tu mundo en mi mundo. Cualquier imperfección en mí desaparece ahora. Bueno, entonces miren cómo se conecta el lindo. Porque el Arcángel Rafael te habla justamente de esto. De estas dos. Que a veces te recargas, quieres que todo el mundo esté bien. Y a veces como en esa necesidad de que las cosas sean como tú crees que deben ser, puedes ver precisamente como esa imperfección, estarla juzgando, estarla señalando, prestarte a murmuraciones, a chismes, a señalar nuevamente a alguien. No es necesario, porque estás en un proceso de evolución de tu alma. No necesitas caer en esos temas. Listo. Y en eso te va a ayudar el Arcángel Rafael. Entonces, vamos a ver ahora acá. ¿Qué más te quieren decir los ángeles? Aquí ya salió. Escucha. Escucha, como dice el Arcángel Rafael, escucha la perfección. No te prestes a escuchar murmuraciones, no te prestes a escuchar chismes, y mucho menos a tu crearlos, a andar hablando de la gente. No. No le sumes a eso. ¿Listo? Y muy importante, escucha tu corazón. Y escucha cuando el Arcángel Rafael te habla a través de él, porque justamente el Arcángel Rafael y la Madre María nos ayudan en nuestro chakra corazón, y ellos te hablan por ahí. ¿Listo? Y ya con esta parte, la última parte del mazo, vamos a ver qué actividad te propone el Arcángel Rafael para este mes. Entonces, ya sabes, si quieres este oráculo, que este oráculo está compuesto de estos tres mazos, como te expliqué, me dejas un comentario. ¿Listo? Bueno, aquí ya salió. Ah, te salió lo mismo que a Scorpión. Busca un maestro, una maestra, un guía espiritual que te ayude, porque como estás en ese proceso de evolución de tu alma, te caería muy bien buscar a alguien que te pueda asesorar, que te pueda acompañar en este proceso. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Si resonó contigo el mensaje, déjame un comentario para yo saber. Por ahí yo les respondo siempre. Así interactuamos también. ¿Listo? Y te recibo con mucha gratitud si te suscribes a mi canal, porque eso me ayuda. Y puedes activar también la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará. Cada que yo suba un video con un nuevo mensaje para ti, este mes vengo cargadito de mensajes. ¿Listo? Y aquí en la descripción del video te dejo los enlaces a mis otras redes. Allá también comparto temas espirituales. Por ahí también me puedes contactar si quieres una consulta personalizada. Y te dejo también el enlace a un grupo de WhatsApp muy bueno, muy entretenido, donde compartimos temas espirituales, hacemos encuentros virtuales, presenciales, compartimos documentos, todo de forma gratuita. ¿Listo? Creo que no es más. Entonces disfruta este nuevo mes que viene con nuevas cosas para ti. Ya sabes, conecta con la energía amorosa del Arcángel Rafael, para que veas la perfección que ya es en tu mundo y que ya es en ti. Chao, bendiciones.